Bueno acá vamos avanzando un poco con la limpieza de moquete, ahí pueden ver la diferencia, no sé si se dan cuenta, un rato les muestro cómo va a quedar, bueno acá ya esta habitación está terminada, la tengo secando ahí, ahora estamos con esta, ahí pueden ver la diferencia, esa parte ya está hecha, esta sin hacer un rato les muestro, bueno ya terminamos acá la moquete, si querés hacer una limpieza de moquete, nos escribí, te agendamos, te pasamos el presupuesto y te agendamos, hasta otra se está secando, eliminamos ácaros, bacterias, virus, toda la suciedad que pueda tener, porque por más que...